Saludos cordiales para todos ustedes, bienvenidos a CNC Noticias. Vamos a mandarle a conocer a ustedes lo que pudimos hacer con nuestras cámaras y el periodismo de CNC, el recorrido en la Galería José Hilario López. En esta oportunidad pudimos ver un desabastecimiento de algunos productos de la canasta familiar. Solamente vemos que hay venta de pescado, que es lo que más se ve en este sector. CNC Noticias dialogó con dos de las personas que nos van a dar a conocer cómo están llevando ellos a cabo la venta de sus comidas del Pacífico y prácticamente cómo están ellos comprando los productos de la canasta familiar, a qué precio. Además también, cómo se están llevando a cabo el consumo o mejor, hacer su alimento ya que no tiene el gas. Los precios los tenemos los mismos, aunque la gente han subido, por lo menos la papa, está a 2.500, el pimentón está a 3.000, los plátanos están sumamente caros. Bueno, todas las cosas están caras. Y a nosotros nos han bajado mucho las ventas porque no están viniendo los turistas, no está viniendo nadie. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer nosotros para nosotros sustentar. A raíz de estos precios tan altos, ¿usted le han subido el precio a la comida o sigue siendo estable? El precio sigue estable. Nosotros no hemos subido porque... ¿Cómo le subimos? Porque no viene la gente a comer. Entonces, ¿a quién le vamos a subir? ¿Cómo están haciendo usted para el servicio del gas? Nosotros no tenemos gas. Nosotros estamos trabajando con carbón y el carbón estamos comprándolo sumamente caro. Una chuspita vale 2.000 pesos y eso lo echamos en el jabón y a los 5 minutos ya se consumió. Esto ha sido una locura. Hoy los precios están incrementados al quíntuple. Una libra de papa que normalmente uno la compra en 800 pesos y la estamos comprando en 5.000 pesos. Así mismo la cabezona, el tomate. Así estamos vendiendo nosotros nuestros platos a los mismos precios. Pueden venir, los invito a que vengan a la plaza de mercado que estamos funcionando normalmente. Yo con 200.000 pesos merco mi comida. Hoy me tocó que mercada con 500.000 pesos. Me subió más que el doble de lo que yo mercada normal. Pero igual no vamos a estar aquí para atenderlos, para que vengan a la plaza de mercado porque no queremos dejar de ofrecerles nuestros productos típicos de aquí en nuestra región. La comunidad de Colombia está peleando por los altos costos que se está llevando a cabo por el gobierno. Pero vemos que se está, digamos, abusando de la gente en Buenaventura, de los precios. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Triste. Estoy muy triste porque a raíz de esto veo que hay mucha gente que se está aprovechando de esto. Hoy en día me da tristeza escuchar en los noticieros que se dicen que se cobran dos, tres pasajes o para que nuestra comida llegue aquí a Buenaventura, se tengan que pegar un peaje. Eso es triste. Por eso yo invito a la gente que no hagan eso. Que apoyemos a Buenaventura, que tratemos de que Buenaventura salga adelante. Buenaventura está pasando por una situación crítica y yo creo que es hora que todos los bonaverenses nos unamos y luchemos para que Buenaventura salga adelante. Después de haber estado en la Galería José Hilario López, llegamos a uno de los almacenes de cadena de la parte céntrica de la ciudad donde pudimos ver también que hay desabastecimiento de lo que tiene que ver la canasta familiar. Hablamos de los huevos, hablamos de la carne, hablamos del pollo, hablamos de los granos y de la comida no perecedera. En esta oportunidad, en este almacén pudimos apreciar todo lo que hace falta para la canasta familiar aquí en la parte céntrica de la ciudad. Y esperemos de que lo que se habló con el gobierno local se lleve a cabo lo que es el transporte del gas de abastecimiento que se va a lucrar en muchos almacenes en cuanto al transporte de los vehículos con la mercancía del producto comestible para que se surtan los almacenes y la comunidad pueda comprar sin ningún contratiempo. Les informo Carlos J. Barrera para CNS Noticias con la cámara de José Rosero.